Buenas noches estimados usuarios, vamos a enseñarles hoy otro canal muy interesante que vimos hace poco lo añadimos como enseñamos en el video anterior, o en un video que vamos a subir de como añadir canales privados, este canal se llama el canal Diabetic Living y más que nada es un canal muy interesante para todas esas personas que son diabéticas porque él ofrece un contenido muy variado como ustedes pueden apreciar es un canal gratuito, está en inglés pero lo curioso es que este canal enseña desde recetas hasta tips, información, consejos para las personas que son diabéticas sobre cómo cuidarse, cómo llevar sus controles qué tipo de alimentos pueden ingerir, como ustedes pueden ver, le da recetas dependiendo de qué tipo de comida es, si son aperitivos, si es desayuno, son platos fuertes, snacks, en fin, de todo un poco vinos, el contenido es bastante extenso, lo curioso es que es en HD, es un canal gratuito y está en inglés como ustedes, vemos que tiene la opción de lobbyarse, como pueden ver aquí hay más canales que él recomiendan de hecho canales para la gente vegetariana, canales de comida india, que parece ser que son de la misma cadena también hay canales de comida kosher, italiana, en fin, es un canal sumamente extenso para aquellas personas que aman la cocina y quieren aprender, probar o probar cosas nuevas son por lo que veo de la misma cadena de lo que es Trip, también tienen de salud digo, el canal es bastante variado y es bien sencillo de seguir, más que nada puedo llevar un estilo de vida bastante sano así que bueno, ahí lo tienen, cualquier duda o consulta nos escriben a nuestro canal de YouTube mandan un correo, visitan nuestra página web y con gusto le responderemos así que aquí lo tienen, otro canal exclusivo del ROCO gracias y hasta la próxima